Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Tenemos una maestra invitada que nos va a enseñar 11 herramientas fabulosas. Bienvenida, Aldara. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Contanos cómo vamos a empezar este proceso. ¿Qué es el Tikun? Danos un poquito de explicación sobre toda tu expertise en este tema de Kabbalah. Ok, bueno, puede ser el Tikun. La palabra literalmente Tikun quiere decir corrección. Entonces nosotros hemos venido a este plano, según la Kabbalah, para expresar algo. Aquello que se presenta una y otra vez en nuestra vida tiene una razón de ser, incluidas aquellas cosas que consideramos nosotros como negativas, desafortunadas, en fin. Kabbalah significa literalmente recibir. Y bueno, pues es una tecnología precisamente para aprender a recibir toda la luz que hay detrás de esos desafíos que nosotros a veces interpretamos como algo negativo. Entonces Tikun es justamente lo que cada uno de nosotros ha venido a hacer en este plano. Muchas veces le huimos a este Tikun, ¿no? O sea, las cosas que nos cuestan trabajo, que se presentan, nosotros interpretamos como problema. Esto una y otra vez aparece. ¿Por qué? Pues porque para eso hemos venido, para resolver esto, para evolucionar. Y bueno, la Kabbalah lo que nos enseña es a cambiar nuestra perspectiva. Ese cambio viene de interpretar esta situación, como inicialmente lo hacíamos de una manera negativa, a una, a darnos cuenta que es una herramienta, una perspectiva para entender lo positivo y la oportunidad que hay detrás de aquel desafío. ¿Hasta aquí se entiende? Continúo, continúo. Me da muchísimo gusto además en este mes estar platicando sobre este tema, porque justamente, fíjate, tú y yo estamos hoy hablando de Kabbalah y de todas estas herramientas, y no sería posible si no fuera por el trabajo de una mujer que fue Karen Berg, que justamente en este mes ha fallecido, ¿no? El día 9 de ab, que es un día en donde, pues hay, es un día de duelo, es un día de mucho duelo. Incluso hay un ayuno muy fuerte de muchas horas ese día. Se considera uno de los días más negativos del año. Y ella fallece justamente en ese día. ¿Y por qué es importante? Porque justamente la Kabbalah se abrió al mundo. Es decir, no solamente para personas religiosas que pertenecían al judaísmo, sino para todo el público, ¿sí? Y las mujeres, que teníamos un lugar, pues, muy, muy limitado en esa participación, pues nos hemos sumado a este trabajo. Entonces, me parece, justamente hoy se cumplen 15 días del fallecimiento de Karen. Y, bueno, que tú y yo, que somos mujeres y que veo varias mujeres conectadas, se me hace maravilloso que hoy tengamos esta oportunidad de aprender acerca de Kabbalah, de muchas herramientas, gracias a ella. Entonces, pues, bueno, pues voy a iniciar comentando que nosotros tenemos, pues, muchísimos desafíos, desafíos, pero esta sabiduría no es nada nuevo, no acaba de ocurrir, tiene más de 3,600 años esta tradición. Y, bueno, a Moisés se le entregó la ley escrita, que es lo que conocemos como la Torah o la Biblia, el Antiguo Testamento. Y esta Torah no solamente tiene que ver con el texto escrito, sino también con la Torah oral, que es justamente la Kabbalah. La Kabbalah es una tradición oral milenaria, entonces, que significa recibir y que justamente nos transmite una tecnología para aprender a conocernos. Y las preguntas, digamos, más fundamentales que a mí me parece que podríamos hacernos cuando comenzamos a estudiar Kabbalah y durante todo nuestro proceso es, ¿conoces lo que eres tú? ¿Y conoces lo que es el Creador? Y estas dos preguntas fundamentales me parece a mí que vas a tardar un buen tiempo en intentar responderlas, ¿no? Conocerte a ti ya es todo un dilema. Pero fíjate, están muy relacionadas porque si mi imagen de lo que es el Creador es limitada, imagina tú qué limitada no será la imagen que tengo de mí mismo. Entonces, ampliar nuestra mirada, se dice en Kabbalah, que el Creador está absolutamente en todo lo que conocemos, en las cosas que incluso consideramos negativas, pues no deberíamos de considerarlas así porque están allí para algo, ¿no? Son parte de lo que venimos a aprender. Entonces, todo esto tiene que ver con el Tikkun, todo esto tiene que ver con la corrección, incluida la corrección, que es aprender a ver en cada situación que se nos presenta, aprender a ver allí al Creador. Es decir, el Creador está oculto y mi trabajo es descubrir que esto que me está pasando hoy, que yo interpreto como algo negativo, hoy estamos viviendo todos una situación a nivel mundial de pandemia, una situación económica difícil, una situación sanitaria difícil. Bueno, detrás de todo esto está la gran oportunidad que, por ejemplo, tenemos hoy de conocer 11 herramientas que en la vida habíamos imaginado que íbamos a poder saber de ellas, ¿no? Entonces, hoy no pretendo explicarlas todas porque cada una de ellas nos puede tomar a veces años aprender cada una de ellas, pero sí que nosotros sepamos que existe y lo que sea más accesible en este momento para ustedes, les invito a conocerlo y acercarse. ¿Continúo? ¿Continúo, Anzionek? ¿Continúo? Ok. Muy bien. Entonces, pues nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo es una parte, digamos, física, ¿sí? Es una parte física conectada a la materia. La Kabbalah nos explica que lo que nosotros vemos y consideramos nuestro cuerpo es solamente el 1%. Este mundo físico en el que vivimos es el 1% de la realidad. Y el 99% restante de la realidad, ¿sí? Corresponde al alma. Esta alma es algo que no percibimos, a lo cual no le ponemos atención, pero está allí. Entonces, cada uno de nosotros tiene una luz interna. Esa luz es la que ya tenemos. Está compuesta por todas las lecciones de vida y logros que cada uno de nosotros ha tenido y que se han convertido en una parte inseparable de quién somos. Además de esta luz interna, hay una luz circundante, que es nuestro potencial. Esta es la luz que no nos hemos ganado y que vamos a trabajar por ella. Es la luz de nuestro potencial. Está compuesta por todo lo que podemos ser y lo que estamos destinados a ser. Y mucho de esto es justamente el ticún. Aquello que hoy yo vivo como un dolor, como una situación que es catastrófica, que yo interpreto de una forma negativa. Bueno, esa misma situación, y muchos de nosotros ya lo hemos vivido, situaciones difíciles, de pérdidas, situaciones muy, muy, muy angustiosas. A partir de ellas, nosotros hemos crecido, hemos evolucionado. Entonces, la Orma Kif, que es la luz circundante, es lo que nos espera al otro lado. Y esa luz circundante, podríamos verla tal vez en Keter, en la esfera más alta del árbol de la vida. Cuando nosotros sentimos que hemos llegado a ella, nuevamente se aleja, nuevamente se aleja. Y es que el conocimiento de lo que somos y de lo que potencialmente podemos ser es infinito, infinito. Y si nosotros ponemos límites a lo que somos, es decir, diciendo, es que yo siempre he sido así, es que a mí me cuesta trabajo, es que yo no sé, es que yo no podría. Todas esas formas de pensar tan limitada y tan limitante, pues bueno, desde luego que nunca vamos a alcanzar este trabajo de realmente conocer el 99% que está todavía por descubrir nuestro ser. La Kabbalah, entonces, es un camino, el camino del corazón le podemos llamar. La primera letra de la Torah es la letra Bet, y la última letra de la Torah es la letra Lamed de Israel. Cuando nosotros escribimos la palabra corazón en hebreo es Lep, así se juntan estas dos letras, la Lamed y la Bet, y forman la palabra Lep, que quiere decir corazón. Entonces, Kabbalah nos enseña esto, cómo interpretar la Torah, pero desde el punto de vista del alma. Y para eso nosotros tenemos dos libros que son los básicos de estudio de Kabbalah. Por un lado, la Torah, que representa la ley, y por el otro lado, el Zohar. El Zohar, o llamado también el libro del esplendor. Alrededor del siglo XIII fue redescubierto, encontrado, y a partir de allí nosotros tenemos una decodificación del lenguaje que hay en la Torah a un nivel profundo. Se dice que es el nivel Zot, nivel secreto, al cual nosotros podemos penetrar a través del estudio del Zohar. Cuando nosotros leemos el Zohar, nos damos cuenta que eso utiliza muchas palabras, que son como códigos, y tampoco entendemos mucho. Y por eso se cree que los estudiantes de Kabbalah, pues, son verdaderos aspirantes, ¿sí?, a descubrir la sabiduría. Porque no es sencillo, no es fácil, no es corto el tiempo de estudio, no se aprende en un curso de seis, de dos años, de tres años. Puede durar toda la vida. Son más de 3,600 años de tradición, lo cual quiere decir que hay muchísimos libros, muchísimos maestros, muchísimas corrientes. Y esta diversidad, pues, lo vuelve un tanto difícil de acceder. Sin embargo, bueno, pues, las buenas noticias son que, pues, hay muchísimos textos ya fáciles de conseguir, accesibles. Hay muchas escuelas distintas de Kabbalah, muchas corrientes. Y, bueno, pues, hoy por hoy, pues, muchas personas estamos aprendiendo y enseñando Kabbalah. Quiero comentar que esta palabra Israel no tiene que ver con un estado, ¿sí?, porque hace un momento dije que la última palabra de la Torah era Israel. Israel no es un estado en realidad, ni tiene que ver con un pueblo, ni con nada. Es una metáfora justamente porque el lenguaje que utiliza la Kabbalah, también se le llama el lenguaje de las ramas, y utiliza términos de nuestro mundo para identificar percepciones espirituales. Entonces, nosotros vamos a utilizar un lenguaje el cual quiere decir algo desde el punto de vista espiritual que corresponde a ese 99% lo desconocido, ¿sí? Si nosotros habláramos, por ejemplo, Jung, que nos habla del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, pues, bueno, estaríamos hablando de ese inconsciente, ¿sí?, que no solo tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con todo, con toda la humanidad. Entonces, Israel es un código para describir un estado interno, ¿sí? Raph Leitman lo describe como un punto en el corazón que crea unidad, altruismo, bondad, afinidad con el Creador. Entonces, hoy, que es un día 13, me pareció extraordinario que nos reuniéramos, porque el número 13, según la gematría, es el número de Ahabá y el número de Ehud. Ahabá quiere decir amor y Ehud quiere decir unidad. Entonces, esas dos palabras hebreas, cuando se unen, Ahabá y Ehud, se corresponden con el nombre divino, Yud-Hei-Bab-Hei, cuyo valor numérico es 26. Entonces, tenemos aquí, hoy, no, nada es casualidad, son varios eventos que hoy me parece extraordinario que estemos reunidos y, en nombre del amor, celebrando esto. Así como Israel corresponde a un código que describe un estado interno, que es de amor y de unidad, así, también hay otro código que son las naciones del mundo. Las naciones del mundo, en realidad se refiere, describe el deseo, cuando uno solo quiere recibir para uno mismo. Y esto es totalmente un deseo egoísta. El trabajo en Kabbalah es transformar nuestros deseos, no vamos a dejar de tener deseos, pero en vez de tener un deseo de recibir solo para mí, voy a aprender a, a desear, desear compartir, ¿sí? Desear recibir para poder compartir. Entonces, nosotros escuchamos muchas veces que estamos ya muy cerca de la época en que se revele el Mashiach o el Mesías, ¿no? Y este también es otro código, el código Mesías es otro código que es la corrección de nuestro deseo de recibir, transformarlo por ese deseo de recibir para compartir. Entonces, ya tenemos aquí tres códigos que tienen muchísimo que ver con el Tikkun cuando nosotros comprendemos qué es la Kabbalah. Entonces, fíjense, en la antigüedad, precisamente el autor del Zohar, se le atribuye a Raví Shimon Bar Yojai, si, este, tuvo un alumno que era Raví Jibá, y Raví Jibá no entendía por qué su maestro no llegó al grado final de corrección, que es Martikún. ¿Y por qué no había tenido esa corrección completa? Se preguntaba. Y esto tiene que ver con que solo la corrección general de todas las almas nos elevará a todos a un grado mayor, cualitativamente nuevo, de adherencia con el Creador. Y esta es la venida del Mesías, ¿no? Que implica que toda la humanidad eleve su estado actual de conciencia. Y para eso, justamente, son estas once herramientas. Les voy a dar las claves básicas, porque no tiene, ninguna de estas herramientas se puede activar gratuitamente. Nosotros tenemos que tener una actitud y una intención para hacerlo. Y esa es la única forma en que las podemos activar. Y bueno, estas, estas, este, herramientas son, nos pueden dar justamente muchísimas, muchísimas cosas que deseamos, ¿sí? Claro, ahí están. Pero hay claves para conectar con el campo cuántico de infinitas posibilidades. Y eso, justamente, es lo que nosotros vamos a hacer a partir de la alegría, ¿sí? Yo te invito a que cuando estudies estos temas, te conectes con la alegría, ¿sí? Es una celebración, es una celebración. Y otro elemento importante es aprender a compartir. El altruismo, en Kabbalah se habla de sedaká, que es algo así como una justicia social. No se entiende como caridad, sino como algo más, ¿no? Es hacer justicia porque nosotros estamos aquí para justamente dar cuenta de las maravillas del Creador, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en realidad es que si esa justicia en el mundo físico no existe, nosotros somos parte de esa injusticia si permitimos que siga así. Entonces, colaborar, ayudar, compartir, enseñar, todo esto tiene muchísimo que ver y hacerlo desde el amor, desde la alegría, desde la unidad, ¿sí? Pensar en los demás. Cada vez que nosotros hacemos una oración, pensemos en los demás que también lo necesitan. Hacernos responsables. Esa es una de las claves más importantes. Salir de la conciencia de víctima y entrar a una conciencia de responsabilidad. Reemplazar el comportamiento dogmático y habitual a través de juicios, críticas, lo que normalmente nosotros encontramos como quejas y lamentos. Todas las quejas y todos los lamentos que tú haces te desconectan del Wi-Fi del universo del Creador. Entonces, fuera quejas, fuera negatividad, ¿sí? Porque con eso tú alejas. De nada sirve que hagas oraciones, que aprendas estas herramientas, si tú sigues actuando exactamente igual, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las formas, las fórmulas básicas para ir afinando este órgano sensorial que es el alma. Y que bueno, pues vamos a tratar de abrirlo ahora, ¿sí? A el conocimiento de las herramientas. Y apenas estamos abriendo. A ver. Bueno, te cuento, Aldara, que no sé qué pasa con el Tikun y cosas así, pero Facebook no me deja transmitir en vivo. Entonces, he puesto una nota para darles el acceso aquí a la sala y después la voy a subir. Entonces, comenzamos nomás. No hay forma, no sé, creo que está saturado el Tikun. Ok, bueno, pues si estamos grabando, qué bueno, qué bueno. Ojalá que podemos recuperar. Voy a empezar con las 11 herramientas, ¿está bien? Inicio. Voy a tomar un poquito de agua. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Podríamos hacer alguna pregunta? Si tienen, aquí Nidia tiene una pregunta. Te voy a dar micrófono. Levanten su manito. Bueno, muchas gracias, María. Quería preguntarte lo siguiente. Este mes de agosto es un mes bastante especial porque tiene que ver con después de la luna, la luna nueva de cáncer. Y bueno, este mes es un mes para pronunciar, por decir, deseos, ¿no? Deseos que después se vayan a hacer materializados durante el año. Pero no recuerdo muy bien la fecha. Creo que era el 14 de agosto o el 16 de agosto. La fecha clave. Ok, estamos ahorita en el mes hebreo de Ab, se llama, que es el mes de Leo. Y para la próxima semana, justamente el jueves, el día 20, entramos al mes de Elul, que es el mes de Virgo. Y en un momento les voy a mostrar qué tipo de meditaciones y qué tipo de trabajo podemos hacer durante ese mes. ¿Ok? Muy bien. Pues voy a continuar ahora con las 11 herramientas. Por ahí ya veo algunas personas muy conocidas y muy queridas que están por ahí. Muy bien. Pues vamos a iniciar con la primera herramienta, ¿sí? Que es el encendido de velas de Shabbat, ¿sí? El encendido de velas de Shabbat es una poderosa tecnología que la hemos reducido al estatus de religión, pero es mucho más amplio, ¿sí? Ese día en Shabbat nosotros experimentamos la parte femenina de Dios, lo que se conoce como la Shejina, ¿sí? Y en ese día nosotros conectamos con ese estado de bienestar. Vamos a imaginar que ese día es como si estuviéramos en la creación, ¿sí? Entonces entramos a un campo de infinitas posibilidades. Es como si nosotros llegáramos a ese momento de la creación en donde todo es unidad, no hay dualidad. Entonces este día es, digamos, como un pequeño Yom Kippur, ¿sí? Dejamos de cojear, regresamos a nuestro ser completamente perfeccionado, corregido. Y, bueno, les recomiendo mucho un libro que se los voy a mostrar. Es un libro de Yehuda Berg que se llama Kabbalah y Shabbat, ¿sí? Y se los recomiendo mucho porque no es un libro religioso, sino es un libro espiritual, la elevación de nuestra alma hacia la luz. Y, bueno, ahí describe cómo funciona esta herramienta de Shabbat, qué es lo que se activa a nivel del alma y por qué nosotros ese día hagan de cuenta que todas las arcas del universo, de las cajas fuertes del universo, del 99%, están abiertas. Y ese día nosotros podemos disfrutar de esa conexión directa con el alma, con nuestra propia alma y con el alma del universo, ¿ok? Entonces, pues bueno, cada día en este... Perdón, ¿sí? Hay una persona que es de Aritza que dice que tiene dudas. ¿Quieres que le dé micrófono o después? Pues es que yo sugiero que hagamos una pausa un poco más adelante, ¿sí? Por favor, si quieren anotar ahí las dudas y ya un poquito más adelante lo hacemos, ¿ok? Por favor. Vamos con el tema número dos, la segunda herramienta, ¿sí? Aparte del encendido de velas, que fue el primero. La segunda herramienta sería conocer el calendario hebreo, ¿sí? El calendario hebreo tiene un plan anual, ¿sí? Estos 12 meses del año, cada mes del año, nos muestra que nosotros tenemos un desafío, ¿sí? Y digo nosotros porque, bueno, va a decir, no, pues yo no soy Leo, ¿no? Estamos en el mes de Leo y pues es que lo resuelvan los Leo. No, no, no. Todos, en este mes de Leo, todos somos Leo. ¿Y qué implica el mes de Leo? Bueno, trabajar la humildad, ¿sí? El trabajo del mes de Leo tiene que ver con la humildad. El siguiente mes, que es Virgo, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es de purificación, de una revisión de conciencia, de una revisión no como de culparnos y de sentirnos mal con nosotros, pero sí de revisar por dónde andamos, ¿sí? Por dónde andamos y qué cosas hay que hacer, pequeños ajustes, para que nosotros seamos congruentes, ahora sí que íntegros con nosotros mismos y con los que nos rodean. Entonces, la clave para el plan anual o el calendario hebreo tiene que ver con las conexiones de luna nueva, ¿sí? Las conexiones de luna nueva son un primer portal en donde nosotros abrimos ese campo de posibilidades, conectamos a través de letras hebreas con el signo, con el planeta y con alguna permutación del nombre divino. Durante el plan anual también tenemos festividades, ¿sí? Hay festividades, digamos, que son, pues, así, alegres, pero también tenemos los aniversarios luptuosos, que son las ilula, que es la fecha en que fallece algún sabio o algún sadic, y en esa fecha nosotros podemos contactar con el alma de ese sabio y esa cualidad que tiene ese sabio, ese día, está disponible despertarla en nosotros, ¿sí? En Kabbalah la conciencia no es de carencia, cuando nosotros conectamos con una oración o con una meditación, porque si tú dices, yo quiero que tú me des y que esto y que lo otro, carencia total, ¿no? Entonces yo quiero conectar con esa energía en mi interior, redescubrirla, que yo pueda verla, ¿no? Que yo pueda estar en contacto con ella, y entonces me abro en este día para encontrar dentro de mí ese 99% que está por descubrirse. Entonces, son mucho más que rituales mecánicos que van, es decir, el calendario hebreo es un calendario lunisolar que va a ir cambiando, no cada, o sea, a diferencia del calendario gregoriano, que tiene una fecha y tal establecido, aquí va a ir cambiando de acuerdo con las lunas y de acuerdo también con el movimiento de traslación de la Tierra. Es decir, los equinoxios, esas fechas sí las tenemos muy marcadas, por ejemplo, equinoxio de primavera, pues, está Pesach, ¿no? Tenemos festividades muy marcadas, ¿no? Y equinoxio de otoño, pues, tenemos la festividad de Rosashaná, ¿no? Entonces, esas festividades están muy, muy marcadas justamente por los equinoxios. Y los solsticios, bueno, son momentos de desequilibrio. Entonces, saber todo esto, cómo funciona el calendario hebreo, cuáles son los meses donde tenemos que trabajar algunos aspectos con mayor conciencia de nuestra personalidad, cada uno de nosotros, independientemente si es del signo o no, la energía que está disponible nos va a afectar a todos. Entonces, son oportunidades de volver a ser literalmente tal como éramos en el momento de la creación. Y cuando las personas transformen su entendimiento de estas festividades, sus vidas también se van a transformar. Entonces, esta ya sería la segunda herramienta. Vamos a conocer la tercera. La tercera herramienta, muy probablemente muchos de ustedes la conozcan, que es el nombre de Dios de 42 letras. Este nombre se llama el Anabehoac, ¿sí? Y Anabehoac, nosotros vamos a ver que hay seis palabras, y este nombre de Dios de 42 letras está tomado de las 42 primeras palabras del libro de Génesis. Fue creada esta oración por Nab Rab Hakana, que era un sabio que vivió entre el siglo I y II, y es una de las oraciones más poderosas con la cual podemos conectar. Muchos de ustedes tal vez conozcan la melodía, ¿sí? Pero, más allá de la melodía, debemos saber que este nombre de 42 letras nos conecta con siete versículos de seis letras cada uno. Y estas letras, nosotros debemos de verlas a nivel de ADN, al nivel que nos va a transformar, ¿sí? Está cambiando todos los códigos de nuestra información para que nosotros entremos justamente a un mundo, ¿sí? A un mundo, al mundo del alma, ¿sí? Penetremos en él. Entonces, el Anabehoac, cada una de estas frases se conecta con una de las siete sefirot inferiores, es decir, a partir de Hesed, Yeburah, Tiferet, Netzach, Joth, Yesoth y Malhut. Esas siete sefirot, no sé si conocen la sefirot del árbol de la vida, hay que conocerlas. Y bueno, las siete sefirot inferiores, digamos que son en las que nosotros podemos trabajar. Las tres sefirot superiores son como los mundos superiores y cuando nosotros trabajamos estas siete inferiores, conectamos con los mundos superiores, ¿sí? En el lenguaje metafórico es así como el cielo, es así también como el paraíso, esas tres sefirot superiores. Entonces, hay una línea de la nave Joach que conecta también con cada mes, ya hablé sobre las lunas nuevas que conectamos con la energía del mes, pero para cada mes nosotros tenemos una frase, ¿sí? Una de estas siete frases, de estos siete versículos que nosotros decimos en la nave Joach, cada uno conecta con diferentes meses. Entonces, nosotros sabiendo esto, pues bueno, pues nos protegemos, meditamos en la letra del signo, en la letra del mes, en el tetragrama que corresponde, que es una permutación cada mes, es diferente el orden del tetragrama, y además en una frase del Ana Bejoach, ¿sí? En una de esas seis letras que contienen, por ejemplo, Ana Bejoach, Gedulaye Minha, Tatir Serura. Las letras que corresponden, ¿sí? Son las iniciales, este es un sistema notaricón en donde se toma, digamos, como una especie de acróstico, se toma la primera letra de cada una de estas palabras, Ana Bejoach, ¿sí? Es Alef, Bet, Gedulaye Minha, ¿sí? Yimel, Yud y Tatir Serura, y así. Nosotros seguimos, este sería la letra Tab y la letra Sadi, ¿no? Por ejemplo, entonces, esas seis letras constituyen, por ejemplo, de esta primera frase, las letras que meditamos durante el mes de Capricornio, llamado también mes de Tebet. Y ahí meditamos también en la letra Ain, que es la letra del signo, y la letra del planeta Saturno, que es la letra Bet. Y bueno, esto también nos conecta cada día, cada uno de los siete días de la semana, con un ángel del día, ¿ok? Bueno, pues vamos con la número cuatro. La herramienta número cuatro se llama Tikun Haklali, y este es uno, es el rap Nagman de Brecht, Brecht lo consideró como el remedio perfecto para todos los males, ¿sí? Tuvo que perder a su esposa y a sus dos hijos para poder revelar este secreto. Entonces, digamos que hubo mucho dolor de por medio, pero, pues bueno, nos lo ha cedido, nos lo han, lo conocemos, podemos acceder a él, y se basa en diez salmos, cada uno de esos salmos que seleccionó Nagman de Brecht, corresponde a diez distintos tipos de alabanzas o diez distintos tipos de melodías, ¿sí? Y bueno, los salmos son el salmo dieciséis, el salmo treinta y dos, el salmo cuarenta y uno, cuarenta y dos, cincuenta y nueve, setenta y siete, noventa, ciento cinco, ciento treinta y siete y ciento cincuenta. Esos, estos diez salmos, entonces, son, son muy diversos, ¿sí? Unos son festivos, otros son verdaderas lamentaciones, ¿sí? Pero se deben de rezar en forma corrida, en hebreo, con su fonética, ¿sí? Y bueno, si nosotros no sabemos hebreo, los podemos escanear, ¿sí? Siempre es, o sea, son distintos niveles en que nosotros podemos trabajar con el hebreo si nosotros no lo conocemos. Primero es escanear las letras en hebreo, que es pasar nuestra vista, siempre de derecha a izquierda, porque el hebreo, ¿sí? No, a diferencia de, pues, de la mayoría de los idiomas, ¿sí? Este, que leemos de izquierda a derecha, nosotros lo que estamos haciendo de derecha a izquierda es llevando luz, ¿sí? El lado derecho es donde está la luz, ¿sí? La energía de dar hacia el lado izquierdo, que es, sería algo así como la columna del juicio, el lado izquierdo. Entonces, estamos llevando luz, luz de gratitud, luz de, de toda la energía positiva, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, que es una energía de severidad o de juicio. Entonces, bueno, pues, escaneamos, esa es una primera nivel, solamente pasar la vista. Otro nivel, es decirlo en voz alta, ¿sí? Diciendo la fonética hebrea. Y otra tercera cosa que podemos hacer es leer la traducción, ¿no? Bueno, y antes de hacer la pausa, pues, voy a decir la herramienta número cinco, que sería el Tikkun Hanifesh. ¿Qué es el Tikkun Hanifesh? Bueno, algunos de ustedes tal vez conozca el Reiki o la imposición de manos. Bueno, Tikkun Hanifesh es un tipo de imposición de manos que nosotros vamos a hacer sobre formando un árbol de la vida en nuestro cuerpo, ¿sí? Con Díaz Sefirot que forma nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro hemisferio derecho, izquierdo, nuestros ojos, en fin, todo nuestro cuerpo. Vamos a imponer los nombres divinos, son distintos nombres divinos, ¿sí? Y cada uno de esos nombres lo vamos a hacer con nuestra mano derecha, ¿sí? Por ahí hay algunos videos, pero cambia de lado, de repente se ve como que la persona lo está haciendo con la izquierda, en fin. Siempre es su mano derecha la que proyecta la energía y hagan de cuentas, vamos a imaginar que estás guiando un rayo láser de luz blanca, ¿sí? En cada parte de tu cuerpo y si una parte de tu cuerpo necesita especial energía adicional, pues simplemente te quedas un poquito más de tiempo para enviar energía allí. Entonces, el Tikkun Hanifesh sería algo así para sanar, para sanación, ¿sí? Es una herramienta espiritual para sanación, igual que el Ana Bejoac. Y bueno, se recomienda ambas hacerlas dos veces al día, ahora sí como la receta, ¿sí? Hágase dos veces al día durante los siete días de la semana para regenerar y revitalizar los órganos del cuerpo, el árbol de la vida en nuestro cuerpo. Y bueno, pues esto nos restaura, ¿no? A nivel celular incluso. Pues ahora sí, abrimos tantito para hacer preguntas, por favor. Ok. Marcela, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Y los que tengan preguntas, pueden escribir o prender su cámara para que los vea. Bienvenida, Marcela. ¿Qué tal? Gracias. Ahí escribí algunas en el chat, si querés. ¿Qué tal, María? Hola. ¿Podrías preguntarle directamente, por favor? María, ¿cuál sería el significado para ustedes del IODGE-VODGE? Ok. Bueno, voy a contestar tu pregunta, pero sí les pediría que las preguntas tratemos de centrarlas sobre los temas a los cuales me he referido. El nombre de Dios, hay muchísimos nombres de Dios, ¿ok? Yud-Heib-Ab-Heib estaría como en el centro del árbol de la vida, ¿ok? Y sería el nombre que nos conecta a esta parte que sería como como el chacra, el punto solar, ¿sí? Al centro de mi yo y es lo que va justamente a conectar con esta pregunta a la cual me refería al inicio, mi concepto de Dios y mi concepto de mí mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo medito en este nombre, amplío mi concepto tanto de Dios como de mí mismo, ¿sí? Esto es como que lo que despierta. Para eso es que nosotros podríamos meditar en este nombre, entre otras muchísimas cosas. Además, cada mes este tetragrama que es Yud-Heib-Ab-Heib compuesto por cuatro letras, nos permite cada mes conectar con la energía disponible. Sin embargo, se hacen permutaciones de manera que nosotros podamos identificar que cada mes tiene una enseñanza distinta, ¿sí? Cada mes tiene una enseñanza distinta. No sé si con eso contesto lo que preguntas. Muchas gracias. Ok. Están pidiendo si podrías decir la cuarta herramienta que no la pudo escuchar. Ok. Este, bueno, les vamos a dejar ahí grabado para que con calma puedan verlo si quieren luego tomar notas o algún tema de estos. Pero bueno, la cuarta herramienta es el Tikun Haklali que son diez salmos que corresponden a diez alabanzas diferentes, ¿no? ¿Es esta la pregunta? Sí, parece. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Susy, tienes preguntas? Sí, Susy. A ver, Susy, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Con respecto a lo que dices del Tikun Hanefesh, también podemos escuchar el Ana Behoa, aunque no lo sepamos pronunciar, si lo ponemos en la grabación que hay de YouTube, lo podemos escuchar en la mañana y en la noche como nos lo había recomendado. Ok, a ver, son dos, son dos herramientas diferentes. El Tikun Hanefesh es la imposición de los nombres de Dios, ¿sí? Ajá. De unos nombres de Dios, pero el Tikun Hanefesh es una herramienta y el Ana Behoa es otra herramienta, ¿sí? El Ana Behoa es el nombre de Dios de 42 letras. Son herramientas diferentes y cada una de las dos la puedes, el Ana Behoa por ejemplo lo puedes escuchar como dices tú, esa grabación la puedes escuchar y después haces tú Tikun Hanefesh que es una imposición de los nombres de Dios. Y bueno, les decía que hay como una receta de hacerlo dos veces en la mañana y en la noche antes de salir a tu día pues hacerlo y luego antes de dormir volverlo a hacer. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Sí, Gonzalo, creo que tenía una pregunta. Ok. Sí, buenas noches. Más que una pregunta de Marisol que nos dice si tú nos puedes decir dónde encontrar un calendario hebreo y qué es lo que se puede trabajar cada mes. Bueno, ahora sí que en Google buscas calendario hebreo, sí, este 2020 o 5780 porque a veces están los calendarios, sí, en el mes de Tishrei que es el mes de Libra inicia el año, sí. Ya. Y bueno, estamos terminando ya el año 5780, ya viene el 5781, ok, y entonces así sería como la forma de hacerlo. Y el tema, y el cómo trabajar por mes, cómo se hace, también hay una diferencia en los meses seguramente, ¿no? Sí, 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 claro que sí, cada mes, según el Zephar Yetzirah, es un libro de la formación que nos heredó el patriarca Abraham, ¿sí? Este libro, el Zephar Yetzirah, nos muestra que estas 22 letras hebreas, cada una nos conecta con una energía diferente. Entonces, hay tres letras madre que son Aleph, Shin, y, Aleph, Shin, se me fue, Aleph, Aleph es el aire, indica los elementos, Aleph es el aire, Shin es el fuego, y Mem es el agua, ¿sí? Entonces, cada una de ellas nos conecta con una energía diferente. Y después, vienen las siete letras que corresponden a los siete planetas, y luego vienen doce letras más que corresponden cada una a un signo. Y esta es la forma que se construye todo el calendario hebreo, con todas las letras. con todas las letras interactuales, sí, todas las letras interactuales, sí. Luis nos está preguntando si es necesario para hacer estas herramientas hay que encender velas. ¿Y qué tipo de velas? Tal vez hay unas especiales, no sé. Sí, bueno, para, por ejemplo, para Shabbat utilizamos velas blancas, y, bueno, candelabros, utilizamos un candelabro. Y sí, hay celebraciones, por ejemplo, en Hanukkah se utiliza la Hanukkia que tiene, o sea, son más velas que nosotros utilizamos, y hay una forma de encendido porque no es arbitraria la manera en que se enciende, o sea, no puede encender una y luego otra en forma desordenada. Tiene que haber un proceso, ¿no? Una cosa específica. Y aquí tiene el calendar, el calendar, 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 donde pones las velas. Sí, el candelabro. Ajá. El candelabro también tiene una cierta cantidad, número específico, ¿no? Así es. Bueno, el de Shabbat solamente son, pues, una vela, o sea, una vela que representa la derecha representa la columna de la derecha a la cual me referí, que es donde nosotros recibimos la luz y después la columna izquierda y en ese orden se encienden. En este caso, lo de Shabbat que es más sencillo y ya las demás ya son como más especificaciones que habría que ver de acuerdo con el mes. Y ahora que estás comentando esto de que la importancia de cómo encenderlas, el orden y el tamaño y todo, también hay ¿es importante el cómo apagarlas? Bueno, en algunos casos, en algunos casos no se recomienda apagarla. Por ejemplo, la vela de Shabbat no deberías de apagarla, ¿no? No, no deberías de apagarla. Pero bueno, pues, cuando estamos empezando, pues, no se puede decir que hay algo realmente prohibido o, sino, pues, si estás empezando, entonces, infórmate. Y ahora ya hay, pues, muchas clases, muchos lugares. Les recomendaba yo este libro que se llama Shabbat y Kabbalah, ¿sí? Que es un libro menos religioso para los que apenas comenzamos a aprender algo de esto, porque cuando ya entras con mucho tema de religión, se vuelve muy ortodoxo y nos cuesta más trabajo a los que apenas comenzamos. ¿Ok? Por supuesto. Y Aritza, querías decir algo, te puedo dar micrófono, ¿puedes encender? Primero, dile que Luz, Luz ya está habilitada. Luz y después de Aritza. Ya, entonces, Luz, por favor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Por favor, quisiera saber si los ángeles de los que está haciendo referencia son los mismos que tenemos en la Iglesia Católica y si hay una jerarquía. Ok, todavía no he hablado mucho de ángeles, solo mencioné que hay ángeles del día para el Ana Bejoac. Vamos a ver en un momento los 72 nombres y ahí voy a mencionar algo sobre ellos. ¿Ok? Perfecto, gracias. Sí. Ahora sí, pasamos. Vamos a la pregunta más y después tú continúas con las... ¿Larisa? Puedes poner el micrófono. El libro de Shabbat es de Yehuda Berg. Perdón, alguien preguntaba por ahí. Te escuchamos, Maritza, adelante. Hola, aquí desde Chile, un gusto. Gracias por la invitación. Estoy súper interesada en hacer muchas preguntas, pero con respecto al tema en lo que se plantea hoy. Sí, mire, lo que sucede es que tengo dudas. Yo llevo hace, a ver, un par de meses estudiando Kabbalah, en realidad conozco ciertos temas. Sí, me gustaría saber algo súper simple que no he tenido respuesta y quiero saber sus opiniones. Sí, mire, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos ascendiendo en alguna de estas 10 sefirot? Porque de repente las podemos como nombrar y entender. Pero cuando hablamos de ascensión espiritual, ¿cómo podemos saber que estamos en esa etapa? Eso sería como mi idea. en algún momento voy a hablar acerca del árbol de la vida personal. es un trabajo, cada uno, cada uno tendrá su trabajo y es un poquito más adelante, Yaritza. Creo que por allá vamos, ¿sí? Todavía vamos para allá. Gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos contigo. Ok, bueno, gracias. Pues vamos a seguir adelante. Creo que ya habíamos visto la herramienta número 5. Vamos a ver la herramienta número 6. Se llama Tikkun Hatsot y es la plegaria de la medianoche. y es que a la medianoche se acostumbra a estudiar, se acostumbra a estudiar y esta plegaria, perdón, estaba descansándome porque me duele un poco mi garganta, pero vamos a seguir adelante. La palabra Hatsot, sí, es un sustantivo proveniente de la raíz hebrea Hatsah que significa cortar en dos y esto tiene que ver con que cuando yo hago esta oración tengo que saber a qué hora fue la puesta de sol, por ejemplo hoy a qué hora fue la puesta de sol y mañana a qué hora es la salida del sol y entonces hacer un cálculo entre esas horas, sí, a la mitad de la noche y ese es el momento de hacer Tikkun Hatsot que significa plegaria de la medianoche. Entonces, el Reven Ackman de Breslau nos dice que esta es la hora más dulce, la medianoche y bueno, hace alusión también al canto del gallo, un gallo como canta, canta cuando todavía está oscuro. ¿Por qué? Porque sabe que va a amanecer. Entonces, este rezo, esta oración de Tikkun Hatsot se compone de dos partes. Una parte que se llama Tikkun Rahel que es una especie de lamento por la destrucción del templo y este tipo de Tikkun, el Tikkun Rahel se hace en Tahanún y después hay otro Tikkun más, son dos Tikkunes que se leen, que se estudian en esa medianoche y es el Tikkun Lea. Pero el Tikkun Lea solo se dice cuando son días festivos, como Yontop, que es al inicio de un mes podría ser, o en las festividades. Por ejemplo, hablaba yo de Rosashaná, esas festividades es cuando nosotros hacemos Tikkun Lea. No es algo obligatorio, no es obligatorio hacerlo, nada es obligatorio en Kabbalah, de hecho, nada es obligatorio, pero tú lo haces como una tarea de amor en el anhelo de que exista un mundo mejor y la voluntad de trabajar con el objetivo de corregir en nosotros lo que necesitamos corregir. ¿Y por qué se hace a medianoche? ¿Te has fijado cuando te levantas a medianoche que si tú prendes un cerillo a esa hora, ese cerillito hace un montón de luz? Entonces, ese es justamente el trabajo que tú haces cuando estudias o meditas o haces este tipo de oraciones a medianoche. También se acostumbra a escanear el Zohar a la medianoche justamente por este efecto que aunque hay mucha negatividad a esa hora, un poquito de luz que tú enciendas hace la diferencia y puede transformar realmente lo que tú estás viviendo sobre todo a tu alrededor, ¿no? Siempre con la conciencia de dar, de compartir, de servir a los demás cuando lo hacemos, ¿no? Esa es como la clave de nuestra intención para que realmente nosotros podamos sentir su efecto. Ese sería el de la medianoche. Y el número 7, nuestra herramienta número 7 es el trabajo con las 22 letras hebraicas, pero no solamente con las letras hebraicas, sino como hace un rato Yaritza mencionaba, bueno, como yo sé que estoy en dónde y tal, bueno, pues el trabajo con la sefirot también es importante. Con esas 10 sefirot saber si hay algún desequilibrio, ¿sí? Las sefirot tienen polaridades. Vamos a suponer que el tema de repente me enojo mucho, ¿verdad? Y esa será la esfera número 5, Geburá. Y entonces, del otro lado hay otra esfera que me muestra la parte de la misericordia, del amor, del amor incondicional que es Geset. Entonces, tengo que encontrar un equilibrio. Por eso, el árbol de la vida está construido básicamente por tres pilares. El pilar de la derecha que es una carga de energía positiva. El pilar de la izquierda que es el receptivo, ¿sí? Su polaridad es negativa, pero no porque sea malo, sino simplemente es una polaridad receptiva. Y el pilar de medio, ¿sí? Que es donde justamente yo encuentro el equilibrio. La vida, la vida en sí es un balance constante, ¿sí? Todo el tiempo va a existir algún desequilibrio y justamente los desequilibrios en Kabbalah nosotros los vemos como oportunidad de crecimiento. Entonces, el trabajo con los senderos en el árbol de la vida puede ser meditaciones, ¿sí? Las meditaciones en las letras hebreas. Y les quiero recomendar, bueno, para ese trabajo de los senderos y tal, hay un libro extraordinario de Mario Saban que se llama La Kabbalah, ¿sí? La psicología del misticismo judío. Porque tiene mucho que ver tanto nuestras emociones como todo esto y eso no lo desconoce la Kabbalah. La Kabbalah desde la antigüedad ya nos explicaba esto. Y otro libro que también les quisiera recomendar que, por cierto, ahorita escuché que habían meditaciones y cursos con Eduardo Madirolas es este otro que se llama Senderos en el jardín de la conciencia. Y es el trabajo con los, todos los senderos, los 32 senderos. Entonces, empieza desde TAP hasta llegar a la Ale. Hay muchos textos realmente, yo solamente les menciono algunos que están disponibles para aprender. Y bueno, si aprendemos a utilizar esta herramienta, las meditaciones, el maestro Albert Goslan también tiene muchas meditaciones con este trabajo. Nosotros, a través de estas herramientas, nos volveremos creadores de circunstancias y no víctimas de circunstancias externas. Entonces, nos devuelve poder, nos devuelve control, pero sobre todo, no solamente tiene que ver con hacer meditaciones o rezos, sino tiene que ver con voltear a verme yo, tomar responsabilidad. Yo sé que soy responsable de mi estado actual y yo, con estas meditaciones, me ayudo para elevar mi nivel de conciencia y comenzar a hacer los cambios en mi vida. La herramienta número 8 son los 72 nombres que alguien por allí preguntó sobre los ángeles. Bueno, estos ángeles son a los que se refiere la Kabbalah y estos nombres de Dios, cada uno de estos nombres también tiene un ángel, pero bueno, siempre hay que tener claro qué va primero. Primero son los nombres de Dios. Estos nombres de Dios se toman del capítulo 14 del Éxodo, los versículos 19 al 21 y estos 72 nombres, fíjense, la energía de Geset justamente, la esfera número 4 y el total de todos estos nombres suma 216 letras que es el valor numérico de la esfera que se llama Gebura. Entonces tenemos de un lado los 72 que es Geset y del otro lado tenemos 216 que es Gebura y esto es lo que crea el equilibrio, el equilibrio en el universo. Entonces, estos nombres se pueden estudiar como hace un rato mencionábamos por quinarios y cada cinco días gobierna un nombre y también un ángel. Entonces, es muy interesante saber cuando nosotros nacimos cuál era el nombre de Dios y cuál era el ángel que gobierna ese periodo para saber a qué ángel invocar recordando siempre que nosotros a través de los ángeles y de los nombres solamente recibimos la luz son canales para bajar la luz del creador no son ni el creador mismo son una forma de tocar de tomar contacto de generar conexión con el creador pero no no son en sí el creador ok y esto es muy importante para mí explicarlo porque luego se da confusión entonces ya sé los ángeles la gente que solo los ángeles no hay que saber los nombres de Dios que es primero y después los ángeles y también rigen grados zodiacales cuando nosotros por ejemplo estudiamos esto nosotros estudiamos astrología cabalística es una astrología muy específica en donde nosotros sabemos qué grados podemos si está nosotros tenemos digamos un aspecto negativo podemos modificarlo sabiendo cuál es el nombre del ángel que gobierna ese periodo también de acuerdo con la hora del día podemos invocar un nombre o un ángel como son 72 nombres durante 24 horas pues 20 minutos rige cada uno por ahí hay una página que les recomiendo www.72shemot.com se las recomiendo porque allí pueden poner la hora de la salida del sol de su lugar donde ustedes viven y ahí les aparece enseguida toda la tabla de acuerdo con el horario de ese día para ustedes a qué hora pueden meditar el nombre que a ustedes les interese meditar también aparece cuáles son las características de cada uno de esos nombres con que se conecta o sea hay nombres que son para salud para protegernos para abundancia económica para mejorar nuestras relaciones en fin son muchos son 72 nombres 72 energías muy muy poderosas creo que es de lo más conocido para en general para el público y también tienen un salmo correspondiente cada uno de ellos bien nos vamos con la herramienta número 9 y aquí ya cada vez nos vamos acercando más una preguntita antes mencionaste las tres columnas las de la izquierda y la derecha esas son las mismas las de Boas y las de Joaquín del templo de Salomón sí 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 así es así es y la tercera ¿de dónde viene? también del mismo templo al centro al centro la tercera es el centro sí de hecho en el budismo también por eso se habla también de estas disciplinas ¿no? buscar el centro entonces sí el camino del medio le dice el budismo entonces el camino del medio es la columna del equilibrio y sí muchas de las tradiciones por ejemplo la masonería porque esto ya tiene que ver más con masonería pues son muy 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 posteriores al desarrollo de esto que estoy hablando de Kabbalah que es milenario ¿no? superativo sí así es así es pero sí de allí se estudia y de allí se toma claro muchas gracias sí para servirte bien me voy ahora con el tema de astrología kabbalística que es el árbol de la vida personal y también relacionado con lo que Yaritza preguntaba bueno pues hay que estudiar cada una de las sefirot pero sobre todo hay que ver nosotros cómo conectamos con ellas en cada una de las sefirot se dice que en los distintos mundos porque hay cuatro mundos es un mundo de información la Kabbalah es un mundo de información pero bueno básicamente esos cuatro mundos están relacionados con el nombre de Dios Yud Hei Bab Hei el mundo divino que es la letra Yud es el mundo de Absilut a donde corresponden esas sefirot que están hasta arriba de la luego vamos con la letra Hei la primera Hei que es el siguiente mundo que es el mundo de Beriyah y luego el siguiente mundo que es el mundo de Yetzirah y aquí en el mundo de Yetzirah es donde están los planetas y a cada una de esas esferas de esas diez esferas le corresponde un planeta más la sefirah oculta que es Da'at entonces son once once planetas que nosotros bueno son diez planetas en realidad porque Malhut representaría como el ascendente el ascendente entonces cuando nosotros hacemos el árbol de la vida personal ¿qué hacemos? bajamos todos los datos que hay en tu carta natal se pasan al árbol de la vida personal y tú entonces puedes ver cómo están tus planetas qué relaciones tienen cómo se forman esos aspectos y bueno con esta información tú puedes cada planeta de tu carta astral puedes modificar ese estado por ejemplo si están en detrimento en caída o mal aspectado puede ser corregido a través de la meditación cabalística sobre alguno de los 72 nombres de Dios correspondientes al quinario o grado en que se ubiquen y también bueno el ángel y también en cada una de las esferas pues hay aparte otro nombre de Dios aparte de los 72 hay otros nombres de Dios que puedes utilizar pero bueno esto ya te lo tiene que recomendar algún astrólogo cabalista nosotros tenemos algunos cursos de esto también si lo quieren preguntar nosotros también podemos ver en esta carta en esta carta y en este tema del árbol de la vida personal lo que se conoce como el ticún que hemos estado hablando de él y eso se ve a través de los nodos lunares el nodo norte sería nuestro ticún hacia donde nos dirigimos y el nodo sur sería lo que nosotros hemos vivido en vidas pasadas es decir lo que venimos a cambiar y a transmutar entonces bueno aquí me gustaría hacer otra pausa ¿es posible? por supuesto si es que ok podemos podemos hacer preguntas si hasta aquí hay ok aquí o bien y Aricha nos está preguntando de cómo puede saber su reencarnación ok a través de conocer tus nodos tus nodos lunares son puntos son puntos que están calculados no son planetas sino son puntos que están calculados en tu carta natal y eso nosotros con el nodo lunar norte el ticún y con el nodo lunar sur las vidas anteriores Lara me preguntan si podrías explicar qué hacer con personas que recién están escuchando esto de Kabbalah y quieren saber el ticún ¿hay forma? ok bueno al inicio de la charla comentaba yo que el ticún literalmente significa corrección ¿sí? y ¿cómo entender una corrección? ¿sí? cuando a nosotros se nos presenta una dificultad una vez y otra vez y otra vez en nuestra historia de vida decimos bueno pues me doy con la misma piedra otra vez bueno ese es tu ticún aquellos aspectos desafiantes que se presentan en tu vida una y otra vez eso es parte de tu ticún aquellas personas además con las que nos cuesta más trabajo relacionarnos son parte de tu ticún ¿sí? ¿por qué? porque seguramente que en vidas pasadas tuviste un tema con ellas y hoy hoy por hoy vienes a cambiarlo entonces este cuando nos quejamos de que alguien no nos cae que nos hace la vida difícil que esto que el otro tiene mucho que ver con las encarnaciones previas y con lo que venimos a aprender en esta vida eso significa hijos que te dan problemas o parejas tóxicas y claro claro sí así es así es pero entonces la forma de percibirlo a través de Kabbalah es interpretar que esto que está frente a mí es justamente para que yo crezca con ello no para que huya de eso porque me separo de esta pareja con la que tengo tanto problema que es mi ticún y digo bueno y me busco otra pareja me caso con otro de plano entonces resulta que me volví a casar pero los mismos problemas vuelven a aparecer una y otra vez y esto es el ticún justamente yo estoy huyendo de algo que ya tengo que resolver en esta vida y si no lo hago bueno pues ahí voy a estar dándome todo el tiempo de topes hasta aprender así es y entonces podemos elegir la Kabbalah nos dice ¿quieres seguir aprendiendo con sufrimiento o quieres comenzar a darte cuenta que eso de lo que huyes es verdaderamente lo que has venido a hacer? porque además del ticún personal que tiene que ver con lo que yo me enfrento hay un ticún que se llama digamos que tiene que ver con todos que se llama ticún olam y ticún olam olam quiere decir mundo pero también quiere decir ocultamiento y es lo que yo vengo a hacer para aportar al mundo entonces eso que más me niego que más me choca hacer yo gente que reniega de su profesión y de todo eso y que verdaderamente son brillantes y aportan muchísimo pues a eso vinieron a eso vinieron entonces entenderlo no es lo que se nos hace fácil ni lo que se nos lo que no nos cuesta trabajo eso no es ticún ticún es lo que te cuesta trabajo tu verdadero reto ok tenemos varias preguntas que te voy dándole una que otra ok una que se me ocurrió de que dice Yaritza que le pegó siempre que ha recibido dos así como chipotrazos así wow pero solamente es un comentario tenemos una de Luis que nos está preguntando si cuáles son los versículos del éxodo donde aparecen los nombres del dios se le ha pasado esa parte cita los versículos bueno es el capítulo 14 del génesis y perdón del éxodo el capítulo 14 del éxodo y los versículos son del 19 al 21 y Lisbeth nos está preguntando ¿dónde puede ver el propósito de la vida? ¿hay algún lugar que se puede ver o con el ticún se podría hacer? bueno es que son el trabajo es muy complejo ¿no? o sea tienes que hacer una tienes que hacer una revisión de tu vida empezando por allí ¿no? tienes que hacer una revisión muy muy honesta de ti de hecho ahorita vamos a iniciar la próxima semana inicia el mes de Virgo y los Virgo tienen fama como de ser muy fijaditos en todo lo que está afuera entonces justamente este mes es así porque todos despertamos esa capacidad de ser como muy muy observadores pero ahora hay que ser muy observadores en nosotros mismos y para eso es que utilizamos estas herramientas perfecto muchas gracias si quieres continuar hay una otra de Alberto también antes de que continúe nos dice un comentario que dice que ha tenido un ticún de despidos de trabajos hace cuatro años a la fecha y dice con esto tengo que hacer ticún para ello ok no es tanto hacer ticún sino eso en sí ya es un ticún y lo que tendría que hacer es comenzar a darse cuenta qué es lo que elige hacer empezando por cómo elige sentirse al inicio mencioné que nosotros podemos abrir un campo cuántico de posibilidades iniciando por nuestra actitud lo primero es responsabilizarnos decir esto que me pasa yo soy responsable y eso es una de las cosas que más trabajo cuesta cabalá nos lleva hagan de cuenta que normalmente como nos conducimos en la vida somos como menores de edad es terrible esto pero cabalá lo que nos dice es tú eres responsable al 100% de lo que estás viviendo y esa parte nos cuesta un trabajo aceptarla pero a partir de que nosotros lo aceptemos justamente es que podemos abrir la brecha y podemos crecer ok tengo una mano levantada de luz le voy a dar micrófono ya ok gracias María por favor quisiera saber que dentro de la cabalá que representa el planeta tierra y dentro del árbol donde estaría ubicado y eso por favor sí bueno la tierra estaría más más que la tierra bueno en representación sería malhut sí malhut y equivale al mundo de la realidad de lo que nosotros conectamos como realidad que podemos distinguir con nuestros sentidos ok también allí cuando estudiamos astrología cabalística en ese punto se encuentra tu ascendente el ascendente tiene que ver con la hora en que naciste entonces digamos que es como estás parada ante el mundo sí el ascendente o malhut cuando se presenta allí nosotros digamos que es la forma que nosotros nos presentamos el ascendente es como nuestra personalidad pero no es en sí lo que internamente somos entonces en malhut estarías mostrando esa cara de la personalidad los griegos le llamaban personae y que tiene que ver con lo que quiero que los demás vean de mí perfecto pero dentro de malhut dentro de malhut también habrían dimensiones o las dimensiones están representadas en las otras partes del árbol sí el árbol de la vida es una fractal es un fractal que nos muestra en cada esfera hay 10 10 árboles ok entonces en la décima esfera que es malhut la última esfera la número 10 de malhut ese es el 1% sí ahí estaría la tierra perfecto tengo una pregunta más por favor la última última si no le vamos a cobrar ok entonces la siguiente Gonzalo gracias siga nomás Luz ok continúa entonces sí tenemos una pregunta de Susy gracias gracias quisiera saber si tú nos puedes ayudar a hacernos nuestra carta natal aunque yo ya estoy en un curso contigo del viaje del héroe bueno la curiosidad me gana tal vez me puede ayudar a ubicarme un poquito más ok bueno sí se puede hacer un estudio astrológico claro pero te ayuda muchísimo más aprenderlo a hacer tú el análisis el trabajo te lo puede hacer un astrólogo pero el trabajo que tú haces de interpretación es el que más te ayuda y bueno sí también tenemos algunos cursos para eso ¿sale? ok gracias sí ok continúa sí por favor María ok bueno entonces la herramienta número 10 es la oración de la Ketoret la oración Ketoret quiere decir incienso y esta oración se divide en tres partes la primera parte contiene dentro de la oración encriptados los nombres divinos y tiene 12 nombres divinos que están ahí encriptados y que ya pues ya anteceden a lo que va a venir después que es muchísima energía ¿no? entonces esta oración del incienso en su parte central se compone habla de 11 ingredientes que contiene esa ese incienso que se va a formar y esta combustión de ingredientes de esos 11 ingredientes nos va a dar como resultado ¿sí? se dice que al creador una de las cosas que más le agradan es el aroma ¿sí? el aroma de cada uno de nosotros nos identifica por nuestro aroma entonces la oración de la Ketoret tiene que ver con esto ¿sí? con esos 11 ingredientes podrían ser 4 o 5 pero no fueron 11 ¿por qué son 11? porque esos 11 ingredientes tienen que ver con el nombre divino Yud, Hei, Bab, Hei se compone de 4 letras las dos primeras Yud, Hei la primera vale 10 Yud y luego Hei vale 5 ahí están 15 valor numérico 15 pero luego viene la Bab y luego viene la última Hei Bab vale 6 y la última Hei vale 5 entonces ahí tenemos el 11 las dos primeras letras tienen que ver con el alma del ser humano y las dos últimas tienen que ver con el cuerpo del ser humano entonces estos 11 ingredientes que tiene la Ketoret tienen mucho que ver con elevar a través de cada uno de esos ingredientes nosotros vamos trabajando cada aspecto de nuestro ser para elevarlo y bueno pues tiene 36 beneficios distintos voy a leer algunos porque no podría recordar todos pero bueno entre otros beneficios que tiene es aniquila las fuerzas del mal asegura que encontrarás los medios de subsistencia asegura que vivirás con holgura podrás tener éxito en todas tus empresas te da felicidad te da salud te da éxito espiritual y material te da el mérito de aportar salvación a todo tu pueblo regocija el corazón del creador tranquiliza la severidad cósmica protege el mundo de calamidades naturales es la ofrenda preferida del creador la lectura de la Ketoret equivale a proceder a la combustión del incienso en el templo del rey salomón conlleva conlleva propiedades milagrosas los acusadores celestes se vuelven defensores el que la lee tiene parte en este mundo y en el venidero te protege de los castigos que se precipitan en el mundo te protege de la servidumbre impuesta por otras naciones te protege de los malos pensamientos te protege de la muerte pone la suerte de tu parte purifica los cortos circuitos que nos alejan del creador es más grande que las oraciones te protege contra las enfermedades te protege contra el exilio te protege de decretos duros contra tu familia te provee buena suerte hace que la rueda de la fortuna vuelva a girar en el buen sentido hace que caigas en gracia a los ojos de todos te incita al arrepentimiento de malas acciones el enfermo debe leer la Ketoret para sanar permite tener descendencia aporta la curación al mundo ayuda a la elevación del alma de un difunto protege a los enlutados de las calamidades que les acechan la lectura de la Ketoret equivale a 613 misbot que son todas las misbot que hay en la Torah ordenanzas de la Torah para ser cumplidas por el punto de Israel que es un punto en el corazón y que equivale al altruismo a dar es un remedio contra la esterilidad bueno pues si leí las 38 las 38 los 38 beneficios y bueno aquí me gustaría volver a hacer otra pausa porque ya vamos a ir hacia el final ok si hay alguna pregunta hay dos preguntas una primera de Mayra que nos dice cuáles son esos 11 ingredientes ajá mira Mayra esos esos ingredientes están en hebreo y si si este requeriría de más tiempo explicar cada uno de ellos la verdad este no por cuestión de tiempo no no este y también Alberto tenemos otra vez con una pregunta que es que él hacía que Toret pero una persona que había consultado le dijo que era una energía muy poderosa y que no se podía hacer o lo podía hacer cualquiera claro podría ser contraproducente que tan cierto eso dice sí sí pues es que todas estas herramientas como te decía no lo menciono nada más pero son herramientas que te puede tomar años aprender a utilizarlas y bueno este no es cuestión de que sea difícil o fácil sino tiene que ver con el nivel de conciencia ya que estas herramientas son tan poderosas pues hoy por hoy los que estamos aquí reunidos era porque se tenían que enterar que pues que existen eso ya nos habla de que por alguna razón de sincronía están las personas que tienen que estar y posteriormente también tal vez en alguna grabación nos puedan ver a quien le tiene que llegar esta información y definitivamente la oración de la que Toret nos llevaría varias horas explicarla solo explicarla no hacerla la explicación tengo unas manos levantadas vamos a ver tengo Susi tengo Luz voy a ver quién más un segundo Susi dale chance a los demás dale chance es que Susi es mi alumna acá en México entonces bueno es muy muy aventajada ¿no es cierto? sí sí así es son las únicas dos que tienen preguntas entonces podemos pero también Yaritza nos dice pues si podemos reemplazar el que Toret por el incienso normal de la varilla no 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 y no se refiere tanto a encender el incienso sino a hacer una oración una oración específica la oración la oración la oración es la que le agrada al creador en sí de hecho en la tradición cabalística no hay tanto costumbre de encender incienso bien Luz y Susi por favor si tienen preguntas Susi primero ah no ya tienes que hacer la pregunta levantaste la mano gracias ¿me escuchan? sí gracias y en algún momento más adelante cuando vayamos estudiando ¿tú crees que pueda ser posible que tal vez en otra clase o en alguna meditación en donde ustedes que están más avanzados en este conocimiento nos puedan ayudar a conocer el que Toret o hacer la oración del que Toret sí podría ser en algún taller hay que hacer algún taller referente a la que Toret sí claro que sí bueno muchas gracias ya no voy a preguntar lo prometo no no lo puedes hacer no hay problema Luz te toca ahora gracias ok gracias también creo que va a ser mi última pregunta porque esta es una pregunta que me gustaría hacer a todas las personas que dan este tipo de conferencias porque para mí es una nebulación ¿no? estamos hablando yo creo que voy a hacerle pregunta por ejemplo cada vez que habla María yo estoy con 30 preguntas en el cerebro cada vez que dice alguna cosa entonces vale nada más lo puedo ok María muchas gracias por tu respuesta estamos hablando de que con la que Toret en la oración tenemos mucha protección ¿de qué nos tenemos que proteger si Dios es todo? así es no tendríamos que usar las herramientas tal vez si nosotros nos sintiéramos así y eso es parte de lo que en algún momento esperamos que todos todos es el momento del mashac ¿no? de aprender a compartir y de aprender a encontrar de hecho el maestro Javier Wolkof que es otro de los maestros que yo sigo y que me gusta mucho nos dice que ya cada vez menos oraciones y que cuando hacemos oraciones nosotros conectemos con ese estado interior en nosotros no para pedir porque ese es estado de carencia sino para pedir para despertar en nosotros eso que deseamos ¿no? la abundancia la salud todo eso despertarlo desde nuestro interior algo complejo pero bueno en eso estamos es el camino una pregunta para ti que tal vez nos podrías dar una pequeña una luz sobre lo que nos está enseñando la cuarentena y que tal vez se ha mencionado antes en esto ok bueno pues yo creo que como no es algo particular ¿no? de un pueblo de una persona sino lo que está haciendo es generar más conciencia ¿no? ¿cuántas personas durante este periodo hemos dejado de ver ¿no? han dejado de existir y yo creo que tomar conciencia de que hoy es el momento ¿no? es el momento de expresar tu amor de expresar tu gratitud de si decides hacer algo pues poner todo en ello ¿no? no seguir dormidos ¿no? esperando a que algo pase y seguirnos quejando y tal Kabbalah lo que nos lleva es justamente a esta madurez interna a una madurez espiritual a una madurez emocional también en donde nos responsabilizamos y en este momento en este ahora si ahora vamos a hacer además una meditación y con eso vamos a cerrar en este ahora yo construyo mi presente construyo mi realidad también para los que me rodean creo que por allí va ¿no? yo no lo sé yo no lo sé tampoco pero así lo he entendido y así lo vivo con mi familia dime nos podrías decir tal vez si hay alguna información sobre en qué nivel de evolución está el planeta y si podemos cambiar esto a cualquier edad sí bueno se dice que el nivel de Mesías a nivel global todos todos nosotros estaremos cuando todos despertemos ese será el nivel Mesías y está proyectado para más o menos ahorita estamos en el año te decía hebreo 5.780 entonces para el año 6.000 todavía falta un buen para el año 6.000 se supone que ya todos vamos a alcanzar ese nivel de conciencia de estar más despiertos aunque todo esto que está ocurriendo justamente es un acelerador para el despertar claro claro hay varias personas que nos están mandando que quieren hacer el estudio de los 11 ingredientes tal vez podemos programar un curso también tal vez más adelante sí ¿no? claro claro que sí continúa entonces por favor muy bien pues vamos a hacer una meditación entonces ahora voy a compartir pantalla te voy a permitir un segundito ahora sí bueno esto es un ejemplo de lo que nosotros hacemos cada mes que es la conexión de la luna nueva saber que nosotros cuando conectamos con la energía del mes nosotros nos preparamos para lo que viene la próxima semana les decía el próximo jueves por la noche recibimos la luna nueva de Virgo o mes de Elul y este mes su desafío es la purificación la limpieza entonces conectamos con la letra Yud que aparece de este lado en esta estrellita que es la letra del mes de Virgo y de este otro lado aparece otra letra que es la letra Resh que nos protege y nos conecta con el planeta Mercurio cada mes tiene un planeta regente en Kabbalah son los planetas visibles porque nada más eran los siete planetas que estaban visibles los que ellos consideraban dentro de su astrología entonces por eso es que no vamos a ver los planetas transpersonales sino nada más los planetas personales y los planetas sociales y bueno esta es la permutación del nombre Yud Hei Bab Hei para este mes es Hei Hei Bab Yud y estaríamos comenzando a meditar en este tetragrama y en estas letras para la siguiente semana para prepararnos para esa purificación y limpieza justamente el tema del Tikkun es uno de los temas que más se trabajan en este mes y esta corrección del mes tiene que ver con prepararnos para recibir Rosashanah y para recibir Yom Kippur ¿Qué oportunidades nos ofrece por ejemplo Yom Kippur? Es hagan de cuenta un borrón y cuenta nueva ¿sí? Todo lo que nosotros podríamos sentir por allí no sé agobio y tal pues es un borrón y cuenta nueva ¿sí? Es una energía poderosa nueva que nos renueva y nos reconecta con ese ser auténtico y esencial que somos que es un ser espiritual ¿sí? Entonces pues eso eso sería como para el trabajo de ese mes Ahora vamos a tratar de explicarlo con cómo hacer un nombre de Dios trenzado ¿sí? Cómo hacer un nombre de Dios trenzado Algunos de ustedes tal vez conocen algunos nombres de Dios Bueno, vamos a usar este que es uno de los más conocidos y el que me he referido hoy que es Yud Heibab Heib ¿sí? Y entonces el valor numérico ¿sí? de Yud Heibab Heib es 26 Y ya les mencionaba que hay dos palabras ¿sí? La palabra amor hoy es el día 13 también Bueno, la palabra amor tiene valor numérico 13 La palabra también Ejud o Ejab tiene valor numérico 13 Cuando unimos el amor con la unidad pues bueno se forma este nombre es el nombre del creador ¿sí? En este punto central del árbol de la vida sería Tiferet ¿ok? Entonces vamos a despertar ese nombre ahí en el centro de nuestro ser ¿sí? Esa Tiferet la vamos a despertar con este nombre Entonces vamos a observar estas letras un momentito para ir identificando ¿sí? Siempre de izquierda de derecha a izquierda la letra Yud la letra Heib luego la letra Ba y luego la segunda letra Heib y estas cuatro letras componen este nombre divino que hoy estamos observando adentro de esta estrella de seis puntas observamos ahí un momentito y ahora quisiera mostrarles el nombre de Dios con el que lo vamos a combinar ¿ok? Y bueno vamos a usar el nombre de Dios número 5 de los 72 nombres de Dios vamos a usar el número 5 que es el nombre Mem Hei Shin y este nombre tiene un valor de 345 es un valor numérico los cabalistas siempre conectan con el número y el valor numérico ¿por qué? porque nos ayuda a medir el nivel de conciencia de esa palabra o sea tiene un nivel muy muy elevado no es porque tenga número más alto o más bajo sino porque es semejante en conciencia al valor por ejemplo aquí la palabra Hashem que sería un cambio de estas mismas letras y tiene el mismo valor numérico Hashem empieza con la letra Hei que es la que aquí tenemos al centro luego la letra Shin y luego la letra Mem o sea es un cambio Hashem que es uno de los nombres de Dios digamos que es como como una forma de reducir el Yud Hei Bab Hei solo con una letra que es la Hei Hashem Hashem quiere decir nombre entonces es el nombre el nombre del creador Hashem luego aquí tenemos este nombre que es Mem empieza con la letra Mem luego la letra Hei y luego la letra Shin tal como está allí y finalmente el nombre de Moshe o Moisés que se cambió porque dejó de ser Moisés para llamarse Moshe lo cual hablaba ya de su nivel de conciencia superior y este Moshe tiene las letras Mem Shin Shin y otra vez otra permutación de estas mismas tres letras que corresponden a estos tres niveles de conciencia se dice que Moshe era un ser que trabajó de tal forma su Tikun que se desarrolló tanto que podría estar en por lo menos cuatro sefirot del árbol de la vida su trabajo fue excepcional y pues bueno esta es la conexión que hoy tendríamos con este nombre Mem Hei Shin entonces les pido que observen las letras Mem Hei Shin ok y ahora vamos a proceder a ver la combinación de Yud Hei Bab Hei con Mem Hei Shin vamos a ver cómo se cómo se unen y a esto se le llama trenzado entonces aquí tenemos Yud Hei Bab Hei las puse en blanco para diferenciarlas Yud Hei Bab Hei y en azul puse Mem Hei Shin y esta es una forma en que nosotros potenciamos potenciamos la energía de este nombre esto igualmente como comentaron hay que aprender a hacerlo hay que tener conciencia para hacerlo no se trata de arbitrariamente ir juntando nombres y poniendo una cosa y otra sino hay que saber a qué se refiere y con qué es con lo que estamos conectando entonces hoy que es un día de más donde pues hemos sentido los efectos de esta pandemia pues yo los invito a que hagamos esta meditación final si bueno tal vez al final hacemos más preguntas pero los invito a que hagamos esta meditación hoy todos y de acuerdo con la Kabbalah mandando esta energía a muchas personas que pudieran estar necesitando en este momento salud ok entonces observamos las letras ahora todas combinadas yud hey perdón yud mem hey hey bab shin hey si quieren decirlo conmigo yud mem hey hey bab shin hey y observamos que cada una de esas letras como si se encendiera una llamita una flamita se ilumina ok cada una de esas letras se ilumina y ahora si te voy a pedir que las observes un momentito te grabes su forma porque ahora vamos a hacerlo con ojos cerrados ok entonces te invito a que cierres tus ojos y lleves la atención consciente a tu respiración inhalamos y exhalamos suavemente nuevamente toma conciencia de como estás sentado sentada en este momento eso es y ahora te voy a pedir que lleves la atención hacia tu plexo solar y ahí vamos a despertar esta estrella de seis puntas en tu interior el poder de curación ya está en ti y ahí en el centro de tu ser sientes como se ilumina esta estrella luminosa y se van formando cada una de estas letras de estas siete letras y primero aparece la yud que es una comita una letra muy pequeñita y se enciende después viene la letra mem y se enciende después la primera letra gel también se enciende la segunda letra gel se enciende luego la letra va es como un gancho se enciende la letra shin que tiene tres brazos y cada uno de sus brazos también se enciende y finalmente la última letra gel del nombre de Dios inhalamos y ahora con estas siete letras vas sintiendo como esta energía de curación y sanación tú también eres un curador un sanador eres una curadora una sanadora y ahora envías desde tu plexo solar envías toda esta luz hacia el mundo entero todas las 35 personas que hoy estamos reunidas estamos enviando esta energía luminosa de salud a nuestros seres queridos a nuestras familias a las personas que conocemos que necesitan salud del día de hoy enviamos salud a nuestros países y enviamos salud al mundo entero salud en el plano físico mental emocional y ahora te voy a pedir que sientas una vez que se han iluminado estas letras en tu centro ahora visualiza como de tu centro brota esa luz y se expande se expande hacia tu alrededor como si fueran copos de luz bañan bañan de luz todo todo nuestro ser a todos a todos nuestros seres queridos a todas nuestras familias nuestros lugares países y al mundo entero vemos cuántas luces se han producido llevando salud y bienestar a todos hacemos tres inhalaciones profundas sentiendo sintiendo este estado de paz de amor de bendición de salud completa salud perfecta muy bien hacemos tres inhalaciones bien profundas y vamos tomando conciencia del momento presente y regresando poco a poco a tu ritmo aquí y ahora muy bien cuando abras tus ojos mira primero arriba y luego ya regresas tu mirada al frente muy bien bueno pues como están vamos a compartir como están me han llegado un par de comentarios ¿puedo compartirlos? sí claro bueno una de las cosas que me decían es si es posible y recomendable imprimir tal vez esta estrella y ponerla enfrente de sus cuartos en sus habitaciones pues podría ser sí claro creo que sí creo que sí sabiendo también que por ejemplo no podríamos ponerla frente a un baño un sanitario que hay lugares donde no es conveniente que nosotros pongamos esta energía por su grado elevado por respeto también porque conectaríamos entonces con otras frecuencias que no son con las que queremos conectar entonces también por ejemplo si nosotros las orientamos hacia el este si normalmente los altares y donde nosotros tenemos nuestras nuestras meditaciones orientarlos siempre hacia el punto donde sale el sol hacia el punto este de tu casa y que no esté frente especialmente frente a un sanitario y que podrían hacer para los familiares que tienen repetir varias veces esto para que se mejoren de problemas de COVID si por ejemplo podrían hacerlo podrían compartirlo esto lo puedes tener como protector de pantalla también si lo puedes tener como protector de pantalla es un nombre muy fuerte o sea es porque está potenciado no solamente es men hei shin sino está potenciado con este nombre divino esto es lo que conocemos como un jihudim y entonces pues tratarlo con ese respeto tratarlo con ese respeto no sé si alguien más tiene preguntas Gonzalo ¿tienes alguna pregunta? creo que se han quedado sin preguntas ok muchas gracias vamos a tener esto en grabación mañana lo voy a subir el Facebook ha tenido problemas y no hemos podido hacer la transmisión en vivo y creo que nos vuelvas a visitar en algún momento Aldara gracias claro que sí veo ahí a Luis Gil podríamos ver que levantó la mano ah sí verdad ok Luis te voy a dar micrófono puedes habilitarlo por favor sí sí muchas gracias hola bueno tengo tengo una una pregunta si si esta luz que que se derramó digamos en el mundo este a diferencia de la meditación de ayer esta vez también sentí que se podía o lo estaba yo compartiendo con los con los espíritus que ya no están en este plano terrenal eso digamos este se puede se puede proyectar específicamente a algún alguna persona que haya trascendido claro claro sí mira generalmente cuando hacemos cosas por personas que ya no están no lo hacemos tanto por los que no están sino por nosotros como aliviando o sanando eso o esa relación tal vez como como una forma de liberarnos nosotros de eso que esté pendiente entonces sí darse cuenta de eso sí ok muchas gracias para servirte ok ahora sí creo que ya estamos listos para ir a dormir perfecto bueno pues muchísimas gracias a la escuela de la nación muchísimas gracias a Alcione Gonzalo muchas gracias también gracias y espero que nos veamos pronto muchas gracias muchas gracias a ti gracias por tu tiempo gracias hasta pronto gracias